En 2006 tenía 11 años, una nueva generación de consolas estaba por llegar y ese mismo verano me esfuerzo en terminar el catálogo pendiente de Playstation 2. Entre los títulos que me quedaban destacaba un Silent Hill 2 que había adquirido en un pack de 5 juegos de segunda mano. Cuando lo empecé jugué un juego que con esa edad no entendí, por aquel entonces no era tan común buscar por internet y por eso tras terminar el juego solo pensé en volver a jugarlo para fijarme más en los detalles y tratar así de entender la historia. 4 veces terminé Silent Hill 2 ese verano y aún así desconocía la historia. De repente sacaba un final totalmente diferente pero no entendía cómo había llegado a él. 9 años después, en 2015, estoy en Sevilla en una residencia de estudiantes y mi compañero decide jugar por primera vez a Silent Hill 2. Por lo curioso que me resultó ver cómo alguien podía resolver los puzles de este juego me siento a su lado y observo el juego. Y en ese momento mi cabeza comienza a encajar cada pieza de la historia y comienzo a entender de qué trata realmente Silent Hill 2. ¿Qué era lo que pasaba con James, su mujer y todas las criaturas y personajes que aparecían en el pueblo? No se trata de que yo con 11 años no prestase atención, sino que me faltaban las herramientas que la madurez te ofrece para entender un conflicto que aborda este juego. Y ahora que he jugado a Silent Hill 2 Remake me ha sucedido algo mágico y es que he sentido la nostalgia de dos momentos de mi vida completamente diferentes. Me he sentido tan perdido como cuando tenía 11 años y a la vez entendía perfectamente lo que ocurría en cada momento en el pueblo como cuando tenía 20. Tratándose de un remake que respeta tantísimo al original, esto tiene un principal responsable y se trata de la atmósfera. Y este es un concepto que intento evitar cuando hablo de otros juegos porque no deja de ser un concepto muy abstracto y lo considero muy difícil de transmitir mediante un vídeo. Pero en Silent Hill 2 la atmósfera cobra tantísima importancia que resulta imperativo darle crédito. En Silent Hill 2 Remake, siendo un juego que ya conozco y ya he terminado varias veces, he estado perdido, enganchado, tenso e incluso me ha llevado algún que otro susto. Esto es algo que solo había conseguido otro remake y es el de Resident Evil 2. De verdad, si os gustan los survival horrors tipo Alan Wake, Death Space o incluso Resident Evil, dadle una oportunidad a Silent Hill 2 Remake porque es un juego increíble. Y esto es algo sorprendente y más teniendo en cuenta que hablamos de Konami. Ojalá, y siendo sincero, esta sea la senda a seguir por parte de Konami y que Silent Hill nunca salga de las manos de Blooberting. Porque lo que han hecho con Silent Hill 2 y con el que es, para mi gusto, uno de los mejores survival horrors que ha dado la generación de PlayStation 2 es digno de estudio y es un auténtico candidato al gotico. Ya está, lo he tenido que decir, lo he tenido que decir, no, lo he tenido que decir, no, lo he tenido que decir, sí, sí, lo he tenido que decir, ¿qué pasa? Es un juego de poder estar romano, me pasa algo, pasa algo, no pasa nada, no pasa nada.